¿Me estáis hueviando, hueón? No te estoy hueviando, hueona. No, una mentirita, moro. Te quiero dar una sorpresa. Un imán, tengo un imán. Un imán con los cagadores, con los mentirosos. Tenés enragarles compuesto. ¿Querés que te lo cerija? No estoy por una cita ciega, San Diego. Bueno, para él es una cita ciega. ¿Para vos? Tengo toda la data. Para, para. Julián Acosta Stanley. Esto es un robo, Eva. Julián Acosta. El Stanley te lo debo. Puede ser un chigoló, un estafador que enamora a mujeres y le saca todo. Me das miedo. A mí me da miedo él. Yo estoy enamorado, Eva. La verdad, hoy es la mujer de mi vida. Te llevo, de verdad, encantado. Claro, ¿cómo no me di cuenta? Julián es un espía. ¡Ale! ¿Quieres jugar un loble mixto? ¿Jugás con ella? Eventualmente. Ay, los asientos de cuero son una cosa que... ¿Hasta cuándo vamos a negar lo que nos pasa? Oye, tú debes ser tranquila en la cama, ¿eh? Che, ¿te operaste? ¿Cómo me voy a operar? Son mías. Me puse push-up. Yo le mentí. ¡Vos! ¡Vos le mentiste a mi padre! ¡Gracias en mi casa! ¡Tengo muchas ganas! ¡Mis mentiras! ¡No, no, no, no es tuya! ¿Lo engañaste, Contito? ¡Shh! ¿Cómo no me contás que lo engañaste, Contito? Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó, y te digo basta, 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 mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro.